en las delicias de maite cocinamos gambas picantes los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información picamos muy bien picadito el perejil haremos lo mismo con la guindilla vamos a picarlo muy bien picadito esta receta podéis hacerla con gambón con gamba o langostino como estáis viendo ahora lo que tenemos que hacer es pelarlo y reservamos las cabezas como veis yo elegido campón es lo que más me gusta en una sartén vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva y hacemos las cabezas para que cojan bien el sabor el aceite cuando se hayan dorado las quitamos y añadimos los agitos troceados y doramos añadimos los gambones y los hacemos le ponemos sal pimienta negra molida damos un par de vueltas añadimos la guindilla el perejil y mezclamos ya sólo nos queda ponerle el zumo de limón mezclamos y ya lo tenemos listo podéis cambiar el zumo de limón por zumo de lima queda buenísimo ya sólo queda coger un trozo de pan y disfrutar de estas gambas picantes si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas